Bueno y ya salió el sol, miren que bello está el día y también aquí estoy otra vez, me trajeron la parte equivocada y ahora si tengo la parte correcta, vamos a instalar esta flecha que le llamamos en español, mexicano y la sway bar que es esta, esta es la flecha o axle en inglés, CB join también en inglés técnicamente y donde va, pues la sway bar es esta y la flecha o CB join o axle que le llamamos es esta que es la que impulsa a la rueda a girar para caminar, si, bueno pues esa es la misión de hoy, saludos a todos en estas hermosas navidades blancas que ya inician, saludos a todos y bendiciones